...se compromete a trabajar desde ya en la organización del 41 Congreso de Periodistas del Estrecho con el objetivo de ubicarlo en la provincia andaluza de Huelva, cuna del fútbol en la península ibérica y vecina de la región de la Algarve, el tercer país implicado en la organización del Mundial 2030-Ottawa. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 ¡Jener! 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 ¡Jener ¡Gracias! 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 ¡Adrián! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!